Poco y nada, nada. ¿Qué cree que tendría que haber dicho? No sé, no creo en ninguno de los dos. Ni creo en el tinerismo, ni creo en el macrismo, así que para mí es todo perdido. Yo quiero saber qué tanto por ciento, porque según las noticias que yo escuché, dice que de acá a diciembre, este mes va a ser un 12,7, y para el 8, para diciembre. Pero no sé si creerles. Sí, fíjese que tenemos cuánto de inflación todos los meses. Lo que se paga de medicación, los alimentos. ¿De qué esperan ustedes? Tener un aumento por lo menos de sueldo. Yo cobro la mínima. Entonces, yo creo que merecemos, no por mí, por muchos jubilados, que cobran mucho menos que yo. Me gustaría eso. Pero hay que ver. Y un aumento y que arregle un poco el país. Está un desastre. ¿Con los jubilados, específicamente? Hay que les arregle bien el sueldo. Eso. Yo le digo, quiere que le diga, ahora en este momento lo estamos pasando, para mi parte, muy bien. ¿Sabe por qué? Porque de que estuvo la señora, nunca los aumentó. Y de que está este señor, presidente, los ha aumentado tres veces. Ahora en septiembre, otro aumento. Entonces, yo no sé, no entiendo, cómo que hay tanto hambre. Sí, pensión y capacitado. Tenemos muchos problemas, muchos descuentos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay problemas? ¿Y qué opinas con respecto a las no medidas anunciadas para los jubilados? Para los que más, más que todo, con los jubilados. Para mí una injusticia. ¿Por qué? Porque la primera elección las ganó gracias a los jubilados. Y ahora con un 12% no quiere arreglar. Está equivocado totalmente. Ahora, para mí, y era lo último que digo, para mí son todos iguales. No lo tomes a mal, pero es la pura verdad. Bueno, yo pienso que tiene que aumentarlo porque no llegamos ni 20 días de que recorrer el sueldito. Las medidas que no nos alcanzan, la verdad, lo que cobramos. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen. Que mejore todo. Nada más que eso.